Las gales moviendo su nalga y todas las mujeres meneando su nalga Tengan o no tengan meneen, mami sacude lo que tienes debajo de la falda Las gales meneando su nalga y todas las mujeres meneando su nalga Tengan o no tengan meneen, mami sacude lo que tienes debajo de la falda Las gales son el corazón del show, se pone riquita y lo menean con flow Cuando se ponen sus sexy minisoles y sus minifanes revientan el show Y cuando suena el boom, el boom, la bocina y cuando huella te lo ponen encima Y te dan tu remeneo como todo un asesino Y cuando suena el boom, el boom, la bocina y cuando huella te lo ponen encima Y te dan tu remeneo como todo un asesino Las gales moviendo su nalga y todas las mujeres meneando su nalga Tengan o no tengan meneen, mami sacude lo que tienes debajo de la falda Las gales meneando su nalga y todas las mujeres meneando su nalga Tengan o no tengan meneen, mami sacude lo que tienes debajo de la falda Si las gales están activas, los manes nos van a abandonar Si las gales están activas, los mis zapanos se echan pa' atrás Runtón, busca gales en el VIP, runtón Pon tu sexy short y mini short, runtón Pon tu zapato de tacones, runtón Sin cabeza gales, runtón, runtón Las gales moviendo su nalga y todas las mujeres meneando su nalga Tengan o no tengan meneen, mami sacude lo que tienes debajo de la falda Las gales meneando su nalga y todas las mujeres meneando su nalga Tengan o no tengan meneen, mami sacude lo que tienes debajo de la falda Cuando suena el boom boom y el pow en la bocina Y es cuando huella te lo ponen encima Y te dan tu remeneo como todo un asesino Y cuando suena el boom boom y el pow en la bocina Y es cuando huella te lo ponen encima Y te dan tu remeneo como todo un asesino Las gales moviendo su nalga y todas las mujeres meneando su nalga Tengan o no tengan meneen, mami sacude lo que tienes debajo de la falda Las gales meneando su nalga y todas las mujeres meneando su nalga Tengan o no tengan meneen, mami sacude lo que tienes debajo de la falda La secta, la community crew Alvin, coche bomba, Kingston crew The red brown record, ay, acapella record Acapella record, acapella de la marrraka You don't know Acapella record Acapella livelihood Acapella Acapella mil